He dicho y quiero reiterar que soy el primero en saludar el mensaje que dio el día de hoy el ciudadano presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Al igual que él, mi gobierno y el gobernador queremos que se llegue al fondo. Queremos que se castigue a todos aquellos que hayan tenido una responsabilidad. Por eso celebro que el día de hoy me haya comunicado ya el secretario de Gobernación que vendrán elementos de la gendarmería y del ejército a reforzar más la seguridad de nuestro estado y en particular de esa zona. Y es que lo dijimos hace mucho tiempo. Ahí están acreditadas mis declaraciones, las declaraciones del procurador, del secretario de Seguridad Pública y de mi vocero, de que la mayor parte de las policías municipales en Guerrero se encontraban infiltradas por el crimen organizado. Por eso es momento en que mantengamos la unidad todos los guerrerenses, en que no permitamos y rechacemos de manera tajante a aquellos que quieren sembrar el odio, el rencor, la violencia, que nos enfrentemos entre nosotros que somos hermanos. Yo lo dejo muy en claro. Tengo mis manos limpias, no tengo nada de qué avergonzarme. Y soy el primero... Soy el primero que digo aquí, a las instancias que quieran, acudo con mucho gusto, porque no tengo absolutamente nada, ni de a qué avergonzarme, ni yo, ni mi familia, ni mi esposa Laura de Rocío, ni tampoco a mis hijos. Hay algunas voces que han llegado a decir que se vaya el gobernador. Y yo he dicho, y les contesto, si el pueblo de Guerrero mayoritariamente quiere que yo me vaya, me voy. Pero también no me voy a ir, ni como delincuente, ni como asesino, porque no lo soy. Eso que lo investigue la autoridad correspondiente. Es duro para uno cuando le llaman asesino. Obviamente se ve la mano ahí perversa para tratar de sembrar más la confusión en estos momentos difíciles que atraviesa nuestro Estado. Repito, y en particular la zona de allá de Tierra Caliente y la zona norte de Iguala. Yo no voy a detenerme. El gobierno está marchando. Los programas seguirán continuando. No nos vamos a detener más allá de lamentar los hechos que ocurrieron en Iguala, a donde obviamente llegaremos. Y ese es mi compromiso. Al fondo del asunto. Investigación ya la hay también. 30 personas se encuentran detenidas. Varios de ellos se les ha acreditado que son parte de la delincuencia organizada. y que participaron en estos hechos tan detestables. Hoy, ayer igual apareció una manta de 8 metros diciendo ahí si en 24 horas no liberan a los policías municipales que están acusados de homicidio que se cuiden todos porque los vamos a liberar y vamos también nosotros a proceder. Jamás voy a admitir que nos rete de esa manera la delincuencia organizada. Y ahí tienen el cinismo y el descaro de poner guerreros unidos. desde que llegué aquí a Guerrero he trabajado intensamente. He trabajado para ir acabando con ese cáncer que tanto daño le ha hecho a la sociedad de Guerrero. Nadie puede decir que el gobernador en alguna situación ha sido omiso. Hoy en algún medio nacional se le cuestionaba al dirigente nacional de mi partido ¿por qué no se avisó a tiempo? ¿por qué no se dijo que había involucramiento? Lo dijo el vocero lo dijo el gobernador lo dijimos todos. Por eso amigas y amigos es momento de cerrar filas. Tampoco nos vamos a dejar los guerrerenses porque a mí me eligió el pueblo de Guerrero no me eligió nadie más. Les pido que hagamos una gran cadenomana y que difundamos a lo largo y ancho de Guerrero y que señalemos con índice de fuego aquellos que quisieran que Guerrero entrara en una confrontación mayor y que se desestabilizara. Aquellos que con afanes políticos con propósitos aviesos quieren hoy que Guerrero entre en esa ruta para tratar de llevar y sacar provecho en el proceso electoral que se avecina en el 2015. Porque saben bien que si hoy fuera la elección quien gana la gubernatura es la coalición de izquierda y eso lo saben perfectamente bien ellos. Yo yo les pido compañeras y compañeros que estemos atentos por supuesto bienvenido la presencia del gobierno federal bienvenido todo el apoyo que pueda servir para que las cosas repito lleguen a su fin y que se pongan en la cárcel a todos aquellos asesinos y de ellos que se les investigue a todos eh a todos no nomás a unos cuantos nosotros seguiremos cumpliendo cabalmente con nuestra responsabilidad y seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde el primer día en Guerrero apoyar a los más pobres de mi estado por eso hoy he venido a este evento para estar con ustedes nuevamente y decirles que aquí está Aguirre y que Aguirre no se raca ni con hacha muchas gracias hermana muchas gracias el diálogo está abierto para todos pero que no distorsionen que no distorsionen nuestra realidad con mucho respeto algunos columnistas nacionales les digo desde aquí que vengan a Guerrero y que pregunten sobre el desempeño del gobernador y sus cosas que vengan acá y se enteren de nuestra realidad que no solamente se dejen llevar por algunas informaciones que les llegan muchas veces totalmente distorsionadas y como se dice en el alcohol popular de muy mala leche yo repito aquí estoy porque nunca jamás me he manchado de sangre las manos por eso mi mujer me apoya porque si ella viera que Ángel Aguirre hubiera tomado una decisión hubiera ordenado cualquier cosa que atentara o afectara a un ser humano sería la primera en decirlo y sería la primera en reclamármelo como su pareja de más de 35 años por eso pues amigas y amigos aquí estoy y seguiré en mis giras de trabajo nadie nos va a parar y vamos a seguir vamos a seguir con todo acabando con la de mi ¡Viva Capulco! ¡Viva!